¡Suscríbete al canal! 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 Y nos ha dejado a los 11 combatientes, a los 11 The Existence que van a estar esta noche luchando contra viento y contra marea para intentar batir a nuestros rivales. Sí, ahí he puesto ya la alineación en pantalla para el día de hoy, así que te cedo la palabra y coméntanos. Bueno, pues respecto a la alineación de ayer han sufrido muy pocos cambios, vemos que es una, como podéis ver ahí en pantalla, es algo habitual que solo se cambie la banda derecha, parece que el resto es un poco la base del club y la parte derecha de nuestro esquema es un poco lo que se va tocando en función de la exigencia del rival o del estilo de juego. Así que partiríamos con Vila en portería, el intocable Vila, y en defensa estaría Butra de defensa izquierdo, Bestia de defensa central y en la derecha si ayer teníamos a Franin, hoy tenemos a Quality que recordamos es el fichaje de invierno que por cierto hemos podido comprobar a través de las redes sociales que ya ha recibido material de Existence y está contentísimo con ello. Claro, como siempre, aquí el club les cuida muy bien a los jugadores y ya ves, una alegría seguramente para Quality y para Díaz el estar en estas filas. Pues sí, y alegría la que tenemos en el mediocampo Shiba porque están el trío Calavera, como les llamo yo, que está Pepin en la parte izquierda, Coque en la parte derecha y de media punta el Capi Odiox, que aprovechamos para mandar un saludo de aquí a nuestro Capi que está siempre siguiéndonos ahí en las retransmisiones. Un trío bastante potente que está acompañado de Miranda, hoy cambia, hoy no sale Díaz sino que sale Miranda, recordamos que Díaz jugó y de hecho protagonizó la asistencia del gol de ayer que metió Existence, hoy sale Miranda que seguro que quiere ganarse el puesto y en la banda izquierda el intocable. Steammeister no hay nadie que le mueva de ahí porque la verdad que cuando la bola está por la banda izquierda crea muchísimo peligro. Ya por último, yo sé que hay Ferstar, la pareja de baile de moda, que van a montar casi su academia de baile de salón. Sí, la verdad es que ya estamos un poco ya, entre comillas por decirlo de alguna manera, aburridos de ellos, o sea, aburridos en el sentido, nosotros vamos, yo al menos me divierto mucho viéndolos jugar, son dos cracks y se hinchan a meter goles entre los dos. Pues sí, la verdad que son dos fuera de serie y si no te dan juego te dan goles y bueno, esta noche hay una oportunidad muy muy clave para que salgan a relucir las calidades de estos jugadores. Porque los tres puntos son muy necesarios, sabiendo que el Levante se ha puesto por delante, pues tenemos que intentar remontar ese puesto y qué menos que aparte de lucharle el campeonato a Golden Hawks y ponerse lo difícil, recuperar como mínimo el segundo puesto, que es vital. Sí, yo creo que ahora mismo el objetivo de la plantilla, al estar tan lejos ya a Golden Hawks, yo creo que es el segundo puesto. Yo creo que sería igualmente una buena temporada acabar segundo detrás de Golden Hawks, sería una temporada yo creo que buena. Así que es cierto que después de haber ganado la liga la temporada pasada, como que tu meta ya es volver a ganarla, pero bueno, yo creo que no habría nada que objetarle a ninguno de los jugadores si se quedan en la segunda posición de la OVCO. Es que si lo sacamos un poco fuera de contexto, puedes decir, como tú comentas, claro, la temporada pasada se ha campeonado, esta hay que campeonar, igual. Pero es que si nos metemos un poco en el contexto de cómo está yendo la clasificación, es que nos topamos con un Golden Hawks que solo ha perdido un partido en todo lo que llevamos de liga, en las 18 jornadas, solo ha perdido un partido, Shiba. Es que son unos números muy, muy complicados para cualquier equipo y llegar a esos números es porque, bueno, la regularidad está siendo muy importante a lo largo de toda la competición y arrebatarle el título a alguien que solo ha perdido un partido en 18 jornadas... Es complicado. Sí, es muy complicado. Pero bueno, nosotros yo creo que hemos hecho... estamos haciendo una buena liga y nada, a ver, matemáticamente todavía podemos... Sí, sí, claro. Podemos optar al título, sí que es cierto que es difícil, pero bueno, mientras, como has dicho, estén las posibilidades ahí, adelante. Pues sí, las posibilidades que van a pasar por el encuentro de esta noche contra el Villarreal y que seguro que nuestros chicos estarán dándolo todo. Nosotros que nos metemos ya en hora de partido, están ya los jugadores en el túnel de vestuarios, así que bueno, pues a falta de unos instantes aprovechamos para saludar a todos aquellos que estáis en el chat, a Odiox, que se había pasado a Gromir, a Mulero también, que estaba por aquí, que bueno, ya te está metiendo un poco de ti. Sí, ya, con el Siva Peinate ya lo he visto, y Gromir con los muebles y TKD también por arriba, no, ya les tengo fichados, un par de collejas, hombre. Bueno, un saludo a todos y bienvenidos a esta retransmisión, esperemos que disfrutéis tanto como nosotros y que Existence consiga los tres puntos, que al fin y al cabo venimos un poco a soportear a nuestro equipo para que consiga los éxitos que se merece, que bueno, como podéis ver, pues también tienen en otras plataformas, en CSGO o en Call of Duty, que de hecho hoy en Call of Duty, si no recuerdo mal, han conseguido una remontada bastante, bastante épica y eso pues siempre da muchísimas alegrías. Así que nosotros, pues yo creo que como poco vamos a pedir lo mínimo, lo mismo, ¿no? Que consigan sacar los tres puntos y que nos den alegrías con goles. Sí, pero oye, pero mira, sin remontadas, que se sufre mucho, directamente que ganen y ya está, ahí nos quitamos de problema, que seguramente por ahí en el chat también lo agradecerán, el no sufrir tanto. Bueno, yo recuerdo la primera victoria que viví aquí con Existence, que fue el gol en el minuto 83, creo que fue, 87, por ahí. Sí, y el penalti luego fallado. Y luego el penalti fallado y yo decía, madre mía, que es que tengo aquí el gafe puesto y es que no vamos a conseguir ganar en ningún momento. Ah, pero sí, sí ganan, hombre. Estos chicos ya nos han demostrado que son unos jugones y que cada vez van mejor. Pues sí, la verdad que tienen, lo que me gusta de este equipo es que tienen mucho dinamismo en su juego, pueden jugar tanto por bandas, buscando centros a Yoseka, pueden usar a Yoseka como simplemente creador del juego porque con la corpulencia que tiene y el cuerpo que tiene puede descargar a Odiox, puede descargar a dos bandas, tenemos a bandas que no solo saben centrar sino que también tienen habilidad colectiva para meterse entre las líneas de los rivales y luego el centro del campo que entre Pepin y Coque hacen una dupla perfecta defensivamente y que, bueno, pues son quizás el motor, ¿no?, para el ataque ofensivo ya que las jugadas empiezan por ellos y es donde se gestiona todo el juego ofensivo. Y mira, ahí está TKD, que hoy ganamos sí o sí, ahí está, esas son las ganas con las que hay que venir aquí al partido. Pues sí, nosotros vamos a comenzar en apenas unos segundos, así que prepararos, estamos ya pendientes de este partido, no os levantéis el sillón porque en apenas unos segunditos el árbitro va a dar comienzo a este enfrentamiento entre Existence y el Villarreal de eSports. Ahí está, preparad los bocatas, la cerveza, las palomitas, la Coca-Cola, lo que queráis, que nos vamos. Y que esto empieza ya. Bueno, vemos las equipaciones habituales, amarillo, el submarino amarillo, los del Villarreal y de negro, nuestros chicos de Existence y empieza sacando el equipo local, el equipo del Villarreal en los pies de salva que ya está en la mano derecha. Está buscándose un compañero, intentaba combinar la verticalidad, buena triangulación ahora por parte del Villarreal, la tiene Dipper, el balón que se queda muerto recupera y Vila que estuvo atento por si acaso podría rebañar el balón. Finalmente, primer córner, minuto 2 de partido y el Villarreal que ha salido fuerte jugando en su casa. Sí, la verdad es que ahí metió Diepe muy bien el cuerpo a Steve que le acabó ganando la posesión, pero bueno, llegó Butra muy atento para parar el disparo. Y ahora Butra como sale de puños, muy atento. El cancerberio de los primeros minutos que vuelve a salir, vuelve a coger el balón, incluso ha lesionado al jugador rival. Está espartano esta noche, ¿eh? Ha dicho, está en mi área y no quiero a nadie por aquí. Madre mía, nuestro querido Vila como salía ahí con todo. La tiene ahora Dani Messi que comentábamos antes. La deja de cara para Leo el capitán, ya está presionando el equipo de Sistence como veíamos en las jornadas anteriores. Y mira que bien sale esa presión. La tiene Ferestral en la banda derecha, intenta combinar ahora muy bien con Miranda. Lo hace muy bien, la pone para Joseca. Ah, el balón que se queda muerto, intenta recuperar al equipo de Sistence. Lo hace Koke en falta y se dispone a sacar el Villarreal que ya la pone en juego. Rápido, no quieren perder ni un segundo. No, la verdad que quieren tener ese dominio del balón. La tiene Truos en la banda izquierda, finalmente la pierde. Miranda que combina con Odiox en el centro del campo. Pepin la deja de cara, quiere construir desde abajo. La pone en la banda izquierda para Joseca. Está combinando con Ferestral. Ferestral que la abra muy bien para Steammeister. Steammeister, gatito, se mete dentro de la tía. ¡Esa es el penalti! ¡Eso es penalti, árbitro! ¡Falta! ¡Ay, pito falta! ¡Sí, joder, macho! Me pareció penalti. ¡Ay, mira qué cerquita! ¡Qué lástima, eh! Sí, parecía penalti, pero al final han decidido que fuese falta. Y a ver si le puede devolver la de Golden Hawks de ayer, eh. La va a pegar Steve, eh. La suele pegar. La va a pegar Steve, Steve que la pega. ¡Se va por alto! Lo intentó el extremo de Existence. No fue fortuita la falta. Así que, minuto 11 de la primera parte. Primer acercamiento de Existence peligroso. Manos, bueno, en este caso a pies de Steammeister. Ya tiene salva en la banda derecha. El jugador del Villarreal combina con su compañero Diepe. La intenta aguantar, pero se la roba muy bien. Tiene acción defensiva por parte de Existence. La tiene Odiox, que tiene espacio. Empieza a andar. Nadie le entra. Finalmente consigue zafarse de su rival. La de Ferestar. Ferestar que la pega. ¡Fuera! Primer aviso, eh. De Ferestar. Qué buen disparo, eh. Además que no se lo esperaba nadie. Estaban ahí un poco reculando, reculando. Y que me reculo. Pues nada. Disparo y a ver qué pasa. Y primer susto para la portería del Villarreal. A ver que se le da muy bien este tipo de disparos. Cuando nadie se lo espera. Hizo muy bien, probando al portero en los primeros momentos. Recupera Pepin en el centro del campo. Que ya está jugando con Bestia. Bestia que le abre a la banda derecha para Miranda. Se le fue el control orientado. Y posesión para el Villarreal. ¿Cómo estás viendo estos primeros minutos? Pues yo creo que se están respetando mucho. Están ahí, yo creo que un poquito atrás, defensivamente hablando. Los dos equipos. Sí que es cierto que hemos tenido ahí la jugadita de Fer. Pero bueno, poquito a poco parece que se van estirando un poquito ambos equipos. Parece que quieren llegar a la portería rival. Y la tiene Truos por parte del Villarreal. Deja de cara para Leo. Leo que la quiere cambiar. Pero estuvo muy atenta la defensa de Existence. Y ya tiene Joseca que puede salir a la contra. La tiene Pepin. Combina con Stingmeister. Stingmeister de primeras con Joseca. Buena transición a la banda derecha. El equipo de Existence. Koke que abre para Quality. Quality que se va de su rival. Se zafa la deja para Miranda. Miranda para Ferstar. Le veo que se queda muerto. Recupera el rubio gallego. Se intenta ir de su rival. Le mete cuerpo. Se quiere ir de él. Se va. Le intentaba el tiro en última distancia. Consigue sacar el córner. Y qué habilidad la del gallego en esta jugada. Muy buena jugada individual por ahí de Fer. Y bueno, a ver si ya por fin en algún córner viene algún golito de los nuestros. Y a ver la pizarra táctica de los chicos de Tito Wayne. A ver con qué nos sorprenden. Parece que la pone en la frontal. El balón que se queda muerto. Joseca que intenta rematarla. Uy, 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 uy. Butra. Muy cerquita de rematar ese balón, eh. Sí, sí. Incluso yo podría haber dicho que a lo mejor hubiese sido hasta penalti a Joseca. No lo sé. La verdad es que estaba mirando el desmarque de Butra y no me fije en Joseca. Bueno, en todo caso el colegiado no quiso pitar nada. Y la posesión que ya la tiene Existence en los pies de Koke. Ya está en la vana derecha. Está buscándose a su compañero Miranda que la aguanta. Mete culito. Le encima en dos. La deja Freestar de cara. Muy buena transición. Pepin, Pepin, Pepin. Que va al pase por alto. No encontraba destinatario, claro. Pero sigue la posesión de Existence y sigue en nuestro ataque. Ahí estamos. Estamos rondando mucho el área ahora. Así que a ver si conseguimos hacer bien. El portero que sale con todo esto puede ser peligroso. Perdona que te corte, Shiba. Vaya acción. El portero del Villarreal ya tiene Steve Meister. Steve Meister combina con Joseca que está dentro del área. Puede hacer mucho daño. Ruletita. La quiere poner. Balón a las manos de Michael. Y que se lleva la falta. La verdad es que Steve se lo llevó puesto. Madre mía. Entró con todo. Vaya bestia. Mira que como rematador de cabeza yo a Steve no le veo. Pero ahí ha entrado como si fuese Puyol. Ya te digo. Y tanto. Se ha rematado al portero. Sí, sí. Falta de odios ahí en la presión. Pero bien. Estamos bien con la presión. Está saliendo. Sí que es cierto que ha sido en falta. Pero bueno. Estamos muy bien. Y no les estamos dejando opción ahí al Villarreal a que salga fácil. A mí me está gustando. Me está gustando. El equipo está bien. Y estamos disfrutando. La tiene ahora. Existence en la recuperación. Y la que la quiere sacar. Ya está buscando a Joseca. El máximo artillero del equipo. Recupera a Koke. Ya están abriendo la banda derecha. Qualy tiene el centro de campo con Odiox. Odiox la verticalidad para Freestar. Freestar que se gusta. La toca para Miranda. Miranda que intentaba abrir. Se lleva finalmente el balón. La deja de cara para Steve Meister. Que combina con Odiox la verticalidad. Tiene espacio. La intenta poner para Freestar. El balón que se queda muerto. Intentaba recuperarla. De nuevo el Capi Odiox. Finalmente no pudo hacerlo. Pero la jugada que sigue la tiene Joseca. Que ya está viendo la banda izquierda. Qué buena apertura. La tiene Steve Meister. Que puede hacer mucho daño. Se va del primero. Madre mía. Deja el paso a Joseca. Joseca que la pega. Y qué listo es Mikel. Como si te fijas en la repe. Ya se sabía que iba a tirar al palo corto Josh. Y colocó automáticamente el portero ahí. Sí que es cierto que te la juegas. Porque si va al palo largo. Lo más fácil es que pueda ser gol. Es que si fuese al palo largo yo creo que entraba. Sí porque Mikel ha movido totalmente el portero. Al palo ha dicho. Por mi palo no. Y ahí ha estado imperial. Se ha convertido casi él en el palo. Y bueno la posesión después de este saque de esquina. Que la sigue teniendo Existence. Y la va a conseguir bajar el capi Odiox. Cuidado Odiox que no te puedes entretener ahí amigo. Intentaba la presión ahora Joseca. Que no quieren dejar pensar. Al equipo valenciano. Y ahí vemos como les está forzando. Los pases maldados. Pero finalmente acaban sacando el balón. Vamos a ver si la consigue Miranda. Saca el pase para Freestar. Freestar él intentaba la transición con Odiox. No lo consiguió. Pero ahora una buena presión que le sale bien. La tiene Butra. Madre mía. Butra Empower. La deja para Joseca. Odiox se quiere meter. Ruletita que sobraba un poco. Bueno. Bueno. Me quedó la jugada ahí un poquito. Intentaba sorprender ¿no? Sí que es cierto que si llega a salir de esa ruleta. Sale con muchísimo espacio por delante. Sí. Sí, sí. Eso es cierto. Sacaba ahora el balón para evitar que saliese fuera el jugador de Existence. Y la tiene Villarreal en los pies de trugos. Dani Messi. Dani Messi. La intentaba engatillar. Bien, coque. Balón que finalmente se fue al córner. Sí, para muy bien, coque. Y a ver si... Hay que tener cuidado ¿eh? Porque en alguna tontería de estas... Sí, ¿no? Que pueda crear Villarreal te hacen daño. No hay que perder la concentración en ningún momento. Muy bien, coque. Muy bien, coque. En esas acciones defensivas la tiene Ufego. Ufego que la quiere poner al segundo palo. Sale Vila con todo. ¡Madre mía! ¡Super Vila! Ah, está enorme por arriba ¿eh, Vila? Sí, sí, sí. Super Vila salvando al portero. Esta puede ser buena. Tiene Freestar. Freestar que tiene el tiro. ¡Gol! ¡Gol! Existence. Gol del gallego Freestar. Como la peinaba con solo tres pases. Llegaron a portería rival. Steve Meister que si decíamos que no era un gran rematador. ¿Cómo le cede ese pase al hueco? Y qué bien define el gallego. Madre mía, qué golazo. Qué golazo de fe. Como la engatilla ahí a toda la escuadra. Imparable para Miquel. La verdad que lo hizo muy bien. Y justo al acabar la primera parte que es donde duele. Pero lo que más duele es ver las estadísticas que le han endosado al equipo el Villarreal. Sí, la verdad es que una primera parte buenísima. Como ya vimos ayer. Hay que mantener la concentración en la segunda parte. Volver a salir con esta misma intensidad que hemos estado en el primer tiempo. Y seguir así. Es la clave de este partido. Seguir así. Anular al Villarreal todo lo que se pueda. E intentar buscar esas acciones que ya vimos como Villarreal vio perfecto ahí a... Bueno, yo creo que estaba buscando en realidad a Josh. Pero bueno, encontró a Steve que la peinó genial. Y nada, Fer una grandísima definición. Palabras de nuestro gran analista Shiva. Qué bien acierta siempre. Con todos los análisis que nos da. Se intenta, se intenta. La tiene Butra que ya está sacando. Recordamos la segunda parte que ahora saca System. Madre, la pasa que acaba de meter. La tiene Steve Meister. Es un 2 para 1. Puede ser muy buena. Se quiere meter dentro del área. La pone... Fete Stark que intentaba saltar con todo. No llegó a tiempo. Y ahora se viene el contraataque por parte del Villarreal. La bravada derecha. La tiene Diepe. Diepe que esquiva la trascada de Butra. Sigue avanzando. Se encuentra a Steve Meister que ya ha bajado después de la jugada de ataque. Y la tiene Spokey que la pone al segundo palo. Y creo que si no me equivoco ha podido ser de quality en propia. ¿Sí? Sí, creo que sí. Me pareció que sí. Ahí está. Un gol en propia de... Me mide 35. Es que nuestro jugador quality una pena. Eso es mala suerte. Vas a despejar el balón y despeja... Y con la presión del delantero pues despeja hacia tu propia portería. Una mala suerte porque... Muy mala suerte. Primera jugada así peligrosa del Villarreal. Pero bueno, hay que seguir, hay que seguir. Salen despiertos, salen despiertos. La ponen al segundo palo. El portero tiene que salir Miquel que la recupera. Y la tiene Odiox. Se la está poniendo al segundo palo. Ferestar que sale con todo el balón que se queda muerto. Se la tiene que quitar de encima. El equipo del Villarreal. Y ahora tiene Truos que combina el centro campo con Leo. Leo para Spokey. Deja de cara. Combina ahora el equipo, el Villarreal. Diepe en la banda derecha. Intentaba dejársela a Spokey que ya está tocando para Messi. Y buena recuperación por parte de los chicos de Xisten. Yo sé que la perdí ahora en los pies de Spokey. Y ya está Dani y Messi saliendo a tope. Saben que este hombre es peligroso y hay que taparle. La tiene bestia. El balón que se queda en dominio de nadie. La tiene salvalabra la banda derecha para Diepe. La quieren poner al segundo palo. El balón que se queda muerto. Uf, bien coge otra vez. Peligroso. Los mejores minutos ahora del Villarreal. Sí, muy acertados el Villarreal en la segunda parte. Ya lo hemos avisado que tenemos que salir muy concentrados. Y ha llegado el primero y hay que seguir. Y qué grande la seguridad que te aporta porteros como Vila. Que por alto no dan ni una sola facilidad al rival. La tiene la defensa del Villarreal. La tiene Ufego que va a sufrir la presión de Miranda. Una presión muy fuerte. Que lo obliga a sacar de banda. Javi Marchena. No creo que sea el jugador de verdad, ¿no? No, no, no. Además es conocido también. Estuvo en el FVPA con nosotros. Y es un crack. Es un grande el Marchena. Javi Marchena. Un grande entre los grandes. Jugando para el Villarreal. La tiene Spokey. Se la quitaba Pepin. Una lucha ahí en el centro del campo muy bonita. La que estamos viendo. La tiene Diepe ahora en la banda derecha. Intenta combinar con el delantero. Se va a salva. Tiene espacio. Puede ser peligrosa. La intenta encimar. La defensa existen. Si combina ahora con Diepe. Diepe que tiene el pase. Combina el pase. Golazo. Y no me puedo creer que haya rebotado otra vez en quality. De verdad. Creo que se lo van a volver a dar en propia. Yo creo que no. Es un golazo. La jugada. Míralo. Ah, mira. Madre mía. Madre mía. Vaya tela. Pero bueno. Indiferentemente. Es gol de... Para mí es gol del delantero. Jugada buenísima del Villarreal. Y un verdadero golazo. La definición y todo. Un golazo. Sí. Y el equipo que ha ido de más a menos. Aunque bueno. Todavía tiene tiempo. Y si hemos visto una remontada final. Vamos a tener que ver otra hoy. A ver si... Tienen que apretar ahora los jugadores de FIFA. Y intentar empatar cuanto antes. Para que lleguen la remontada cuanto antes. Sí. La verdad que tienen que intentar darlo todo. La tiene el Villarreal otra vez en la banda derecha. En los pies de Diepe. Que está siendo un puñal en este partido. Y le está dando muchos dolores de cabeza. A Steve Meister. Combina el mismo con Odios en el centro del campo. La tiene Freestar. Freestar que la aguanta. Está buscándose un aliado. Lo encuentra en Joseca. En la banda izquierda. Steve Meister para Pepin. Que le hacen buena presión. Y ya se viene la contra del Villarreal. La tiene en la banda derecha Spocky. Spocky que se viene aquí a ayudar a Diepe. Diepe la aguanta. No tiene prisa. Va ganando. Combina ahora con Spocky. Spocky que quería meter el pase interior. Viene la defensa ahora de Existence. La baja Freestar. Hay hueco ahora. Hay que aprovecharlo. Hay que aprovechar este hueco. La tiene Steve Meister que se quiere meter entre todos. Se va del primero. Le ha hecho un 8 a su rival. Pero se lleva la tasca de Diepe. Diepe que está en todos los lados. Sí. La verdad es que está cuajando un partidazo Diepe. Ya hemos visto ahí la jugada que han hecho por banda. Con el gol del Villarreal. Y ahora ayudan en tareas defensivas también. Un jugador todoterreno. Diepe de este Villarreal. Vamos a ver qué es lo que hace en la estrategia. Porque esta jugada puede ser determinante del partido. La intenta poner al segundo palo. El blanco que se queda ahí muerto. La sacaba bien la defensa del Villarreal. Y recupera ya Alex Miranda. La banda derecha combina el centro de campo con Pepin. Pepin que intentaba un pase. No estaba muy cerca Koke para hacerle el apoyo. Y no encontraba a su compañero. La tiene Ufebo. Ufebo que se hace la pared en alguien que estaba en el suelo. Madre mía. Cosas trambólicas del juego. Sigue combinando. El Villarreal la tiene Truos. Con un jugador de banda que parece defensa. Dani Messi que se mete dentro del área. No tienen prisa ahora. Ufebo que la pone. El balón que se queda muerto. La tiene que sacar de ahí Koke que la saca. Tenemos que montar la contra de alguna forma. Ahí está. Pues vamos. Vamos a ello. Falta, ¿no? Qué entrada más fea. Y el árbitro que no pita nada. A mí me ha parecido falta ahí sobre Steve. Me ha parecido una obstrucción que no le dejo seguir corriendo. Un trago un tanto fea del jugador del Villarreal. Pero bueno. El equipo que sigue presionando. Sigue intentando hacer los deberes. Minuto 82 de la segunda parte. Se está pasando demasiado rápido el partido. Y los chicos que se quedan sin tiempo. La tiene Alex Pepin. Combina con Butra. Butra en la banda izquierda para Steve Meister. Steve Meister, sácame algo. La tiene Joseca. Combina ahora muy bien. Joseca que quiere sacar el gatillo. Y el gatillo que se va a saque de esquina. Y aquí tenemos que animar, chicos. En el chat, por favor. Vamos a animar al equipo. Porque tenemos que conseguir el empate como mínimo. Por favor. Al menos el empate. Necesitamos puntitos. A ver si vienen pronto los... A ver si viene pronto el gol de Existen. Va, va, va. La pone Alex Pepin al segundo palo. El balón que no lo coge nadie. Tiene que venir a recogerlo. Nuestro jugador Miranda. Intentaba Joseca como siempre. Con el gatillo rápido. Y eso que pasó muy, muy cerca de la escuadra. Sí, pensé... Vamos, no sé. Cuando cogió la parábola esa y vía a Minkiel tirarse. Digo, madre mía que entra eso. Y hubiese sido un verdadero golazo. La verdad que sí. Hubiese sido un gol que nos hubiese levantado a todos del asiento. Vemos cómo saca el Villarreal de puerta. Y claro, ellos ahora ya... No se complican. No quieren jugar. No, no se van a complicar. No van a intentar despejar el balón para que la presión nuestra no les haga perder el balón en zonas peligrosas. Van a buscar a los jugadores de arriba y a esperar a que pase el tiempo. Sí. El tiempo que ya estamos en el minuto 89. Muy cerquita del descuento. Y el equipo que... Lo va a tener complicado. Pero va a tener un par más, diría yo. Sí, esperemos. A ver si en una de esas fiones... Tiene el tanto que nos haga empatar el partido. Ahí como intentan defenderla. Tiene Salva que le mete pausa. El jugador de Villarreal la deja para Diepe. Diepe que quiere calmarlo ahí en el córner. No tendrá prisa para ponerla. Y Butra que estuvo muy atento. Ya está llevándola Joseca. Joseca que intenta bajarla. Leo que defiende para que no se le escapen los tres puntos. Joseca que se dispone a sacar de banda. Ya le da igual. Ya no importa si saca de banda el lateral o el propio delantero. La tiene en la banda derecha. Quality. Quality que intentaba combinar con Freestar. Finalmente lo consigue por una buena presión. Freestar que la quiere poner. La pone al segundo paro para Steve Meister. Balón que se queda muerto. La jugada que no ha acabado. La tiene en el centro del campo. Bestia. El árbitro que pita. Final del encuentro. 2-1 a favor del Villarreal. El equipo que ha ido de más a menos. Sí. Ya lo vimos ayer. Una primera parte buenísima. Sí que es cierto que el Villarreal ha tenido alguna que otra ocasión. Pero bueno. Yo creo que hemos sido superiores. Ahí estamos viendo ya las repeticiones del partido. Hemos sido superiores en una parte. En la otra sí que es cierto que a lo mejor ha podido estar un poquito más igualada. Pero bueno. Aquí estamos viendo la jugada que hemos tenido. Hasta que pena de Fer. Cómo sorprendió ahí. Sí, sí, sí. Y ahora. ¿Esto cuál ha sido? Ah, sí. La salida de Mikel. Que lo hizo genial ahí. Porque ahí el defensa nos saltó. Y si llega con ABC Arios. Estamos hablando de a lo mejor algo peligroso. Aquí tenemos aquí la jugada de Pineda. El palo que tú decías. Exacto. Muy inteligente, Mikel. Sí, mira. Como ves cómo se traslada hacia el primer palo. Y ahí consigue para mí bien ese disparo de ellos. Para que no haya ningún problema. Y aquí vemos el gol de Fer. Un golazo, ¿eh? Sí. Porque además recibía la presión. El balón que va a tener dirigido. A todas las cuadras, ¿eh? A todas las cuadras, ¿eh? A todas las cuadras contraria. Y le daban muchas alas al equipo. Pero sí que es verdad que se han hecho en falta ocasiones claras, claras. En la segunda parte, sí. Y aquí vemos el gol del Villarreal. Que bueno, que aunque se lo hayan dado a Quality en propia puerta, ha sido entrada con todo el defensa. O sea, ha ido, o sea, perdón, el defensa al delante. Ha ido a muerte a rematar ese balón y se adelantó. Y aquí vemos el golazo. Es un golazo la definición. Debajo de las piernas de Quality. Y nada, un verdadero golazo. Sin más. Nada, felicitar. Una noche un tanto complicada para Quality. Que bueno, pues no ha tenido la mejor suerte en esta noche con dos goles en propia. Es una pena porque estuvo a puntito, a puntito, a puntito de sacar esos balones, ¿eh? Sí que hace tocarse los anda en propia puerta, pero vamos. A mí no hay, para mí no hay discusión. Son goles para mí de los delanteros del Villarreal. Simplemente rebota en Quality y no puede hacer nada. Una pena porque si llega a sacar alguna de esas, a lo mejor estamos hablando de otro partido diferente. Y que te iba a preguntar, Josiva, tú que sabes muy bien cómo va el tema de los partidos y de cómo va nuestro equipo. ¿Qué le pasa? ¿Existen las segundas partes? No sé. Sí que es cierto que, joder, hacemos unas primeras partes que son, yo creo que, perfectas. Salimos muy bien en los partidos. Curiosamente, en la temporada pasada nos pasaba al revés. Salíamos más flojillos y luego la segunda parte, hacemos unas segundas partes brutales. Sí que es cierto que, no sé, es como que están viendo el partido, que se les está dando tan bien, que puede ser que a lo mejor se relajen un poquito en la segunda parte y aprovechen el rival para hacerles daño. Es que es raro porque, ya digo, que después de hacer las presiones que están haciendo, en las ocasiones, ya hemos visto, han tirado el Villarreal en la primera parte, había tirado dos veces a puerta y cero entre los tres palos. Es que no sé, es difícil, es difícil. Las presiones eran muy, muy positivas. Claro, es difícil saber qué puede estar pasando en las segundas partes. No sé si será a lo mejor algo de falta de concentración, puede ser, o de relajación, quizá. Es que no sé, o no sé qué puede ser. Yo creo que se puede juntar un poquito todo, que el equipo rival sale más desde atrás. O sea, como que ya le da un poco igual la defensa, intenta ir al ataque para hacer goles y remontar el partido. Y que nosotros, pues a lo mejor nos pida un poquito más apagados y lo estamos pagando. Bueno, sea lo que sea, seguro que es un misterio que Tito Wynn tendrá que tener en cuenta para resolver porque es algo que está lastrando mucho al juego de nuestro equipo. Vemos como en las primeras partes es una apisonadora en cuanto al tema de la presión. Quizás no tanto en cuanto a ocasiones claras, claras. Pero sí que es verdad que las que se tienen se meten porque, bueno, ayer lo pudimos ver contra Golden Hawks. La que se tuvo al principio se metió con Joseca y ese testarazo de cabeza. Hoy hemos visto la jugada de Freistar. No se tienen jugadas claras de gol, más allá de los goles. Pero sí que es verdad que la sensación es totalmente contraria. Las sensaciones de dominar el partido, las sensaciones de que el equipo contrario está ahogado, de que no puede salir de su propia área y que tiene que pegar el pelotazo y de que la posesión es nuestra. Pero luego se desinfla en la segunda parte. Sí, es que no sé, es raro la verdad. Que pues eso, de unos segundos que dura el descanso a la segunda parte, como que haya un cambio tan 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 grande. No sé, yo creo que pues eso, yo creo que tienen que salir en la segunda parte con la misma intensidad que sale en la primera. A lo mejor también puede ser que como van con la renta del gol, ya pues que se echen un pelín para atrás y que no presionen tan arriba por el tema de intentar proteger un poco el resultado. También puede ser, pero vamos, yo creo que deberían de seguir jugando como juegan en las primeras partes y con la misma presión, la misma intensidad y para anular al rival. Cuando la defensa empieza por el ataque, si el ataque presiona bien, al equipo rival le va a hacer mucho más, le va a ser mucho más difícil salir con ocasiones claras. O sea, es una cosa que yo creo que... Si es el equipo a lo mejor juegue peor con el resultado a favor. Es que no sé, es que es difícil, son situaciones difíciles porque lo vimos ayer con Golden Hawks, lo hemos visto hoy con el Villarreal y nada, no sé, yo creo que es algo que a lo mejor va a tener que verse los partidos Tito y dar las instrucciones que crea convenientes para intentar solventar estas segundas partes, ¿no? Que después de hacer unas primeras partes tan buenas, no se esté costando tanto en la segunda. Pues sí, la verdad que la semana que hemos tenido no ha sido la ideal. El lunes se consiguió una victoria, ayer perdimos contra el líder y hoy perdemos contra el Villarreal que nos... No, se te ha ido. Eh, perdón. Ayer, la semana pasada ganábamos el último enfrentamiento, ayer perdíamos contra el líder, hoy perdemos contra el Villarreal y es una situación que nos lleva a esta cuarta plaza que yo creo que para nada es nuestro sitio y que tenemos que luchar por estar arriba. Sí, hay que ver también que han hecho los demás equipos, pero sí, se nos está escapando un poco yo creo que el objetivo que es el segundo puesto y más yo creo que si gana Golden Hawks hoy ya después de nuestro pinchazo, si ya decíamos que las cosas estaban difíciles, ahora lo estarán aún más. Así que nada, yo creo que ya sí que sí el objetivo sería la segunda plaza y nada, hay que luchar por ella, hay que seguir luchando. Mañana nuevo partido, tres puntos nuevos para luchar y hay que salir con ellos. Tienes puntos que cada vez van siendo más importantes y que el equipo tiene que luchar, ya si no es por conseguir un objetivo claro, que incluso todavía lo hay porque recordamos, habiendo competiciones europeas, siempre es importante quedar en los puestos altos de liga para conseguir los objetivos. Pero mañana, como tú dices, otra oportunidad nueva contra FC Mayango, ¿cómo es este equipo de cara a la situación? Es un equipo, es un equipo engañoso, a pesar de las posiciones que puede estar cogiendo y tal, es un equipo que juega muy bien y es un equipo que te pone las cosas muy muy difíciles. Hay que salir concentrado 100% porque, pues ya digo que es un equipo, como se suele decir, trampa, que piensas que va a ser fácil y para nada, para nada, es un equipazo. Y mira, nos informa TKD que Golden empató contra el Valencia a uno. Así que, bueno, una pena. Si hubiésemos sacado nosotros tres puntos, pues les hubiésemos recortado ya otra vez dos puntitos y nos ha acercado otro poquito. Pero bueno, son cosas que pasan y nada, hay que seguir con donde estamos, que ahora mismo yo creo que es luchar por la segunda posición y nada, ir mañana muerta por los tres puntos. Habrá que confiar un poco en que el empate que ha tenido Golden Hawks les baje un poco la moral. Pues sí. Porque si no va a estar muy muy complicado. Bueno, nosotros que nos despedimos por hoy, recordamos, mañana venimos a la misma hora, a eso de las 11 menos cuarto, más o menos. Estaremos por aquí ya en una jornada, en la última jornada de esta semana, contra el Fútbol Club Mayango. Así que os esperamos aquí, como siempre, en Existence Televisión. Un placer estar con todos vosotros. Mañana más, pero no mejor. ¡Hasta otra! Chao, gente. Un saludo.